Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. Vamos a resumir las cosas que han estado pasando estos días. Seguramente va a haber segunda parte, así que estén atentos por favor en la tarde porque se viene. Apoyen pues, apoyen, apoyen la causa. Vamos a comenzar rápidamente con esto porque miren, les tengo una buena noticia. Nicole está súper, pero súper feliz. Su cara ha salido en una de las avenidas más importantes de Hollywood. Hollywood, exacto, el Sunset Boulevard. Tiene un billboard, o sea, una señal, un anuncio donde están publicitando la casa thriller. Y ella es imagen, entonces su cara está por todos lados, amigos. Es un súper logro y por supuesto está contenta. Amigos, tenemos un billboard en Los Ángeles, en Sunset, amigos, en Sunset, ¿ok? Lo está viendo por primera vez atrás de mí. ¡Qué emoción! ¡Oh, my God! Miren, esa soy yo. Y allá estoy otra vez. ¡Ay, me encanta! Las latinas al poder. Hablando de latinas, pues estas chicas en la casa thriller, yo no sé qué están haciendo, pero la cosa es que están todavía mudándose y organizando, y por ahí se le están escapando unos juguetitos íntimos privados. Si no que lo cuente la JJ. ¡Ay, disculpen! No trajes el agua. Amigo, que se vi un dildo en el cuarto de la Jimena. ¿Qué sería que hasta allá no vi un dildo en el cuarto de la Jimena? ¿Es el de Nicole? ¿Sí? Ah, es que se me quedó allá. No me lo traes. ¿Qué es con? No voy a tocar eso. Ahí hay cuatro que en su trabajo. Ahí se va a hacerla querer pasar pena y después no hacerla quedar mal. Vieron porque dije que era mía, no dije que era de ella. Bestis, está totalmente... Está bien tener uno, bestis. Todos. Claro que... Deberíamos tener uno. Yo tengo. ¿Tú tienes de qué forma? ¿Cómo se llama? Ay, de todas las formas. Aquí no tienes tu forma. No, no, dildo. Y secado. No, yo no tengo esas cosas. Además, son las tías de Bolti, del perrito de Ian Fair. Y pues Nicole estuvo cuidándolo. Y al Bolti, el Bolti estaba un poco... Vean ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa hermosura? ¿Qué es esa hermosura? ¿Qué hermoso ese bebé? ¿Qué hermoso el Bolti? Bolti. Hola, Bolti. Hola. Amigos, no me van a creer, pero el Bolti... Ay, se me olvidó quitarme lo negrito que tenía ahí. En fin, el Bolti quiso jompearme. Quiso cogerme. Real. Ay, me cogió. Me cogió. Tú grabaste eso. Ay, no. Ay, no puedo. ¿Qué te pasa, cochino? Ay, esos perritos. Vamos a continuar porque se viene La Venganza de los Ex. Es un reality show donde va a salir el Elian, Daniel, el Ricky, el Fraga. También están ahí. Por si acaso, Daniel ya tiene un reality. Está saliendo en la casa de los famosos. No sé si todavía ya lo sacaron, pero estaba primero que lo iban a sacar. Igual tiene muchos fans, así que no lo llegaron a sacar y no sé si sigue ahí. Pero no se halla mucho en eso de la casa de los famosos, ¿ah? Y hablando, pues, del Fraga, él cuenta cuál fue su problema. Bueno, ahí dice algunas cositas. Entonces, no tuve teléfono por casi un mes y voy viendo qué pasó allá afuera, ¿no? Lo único que voy a decir sobre ese tema, y va a ser la única que ves que lo diga, es que tuvimos muchos problemas cuando vivíamos juntos. Nahuel y yo ya no vivimos juntos. Y por respeto a eso, mucha gente me está preguntando que por qué no doy un contexto de la historia anterior. Lo único que tengo que decir es que yo me voy enterando de todo lo que está pasando acá afuera. Yo me fui a un retiro espiritual. Problemas dentro de la casa. Yo prefiero no hablar del tema. Prefiero que se queden dentro de la casa porque creo que es la mejor decisión. No fue un problema que tuviéramos afuera. Entonces, esto es lo que tengo que decir. Yo no tengo nada en contra de él. Inclusive, hoy le mandé un mensaje para tratar de arreglar las cosas. Y pues nada, gente. Yo vengo con muchas ganas de amar la vida. Vengo muy bien. Y los quiero mucho. Estoy de regreso y venimos con todo. Buenas noches. A las finales quiere la paz. Quiere conciliar la amistad. Vamos a continuar porque Karol estuvo con César. Y acá ponen, fue una cita doble. Tal vez esto. Hasta que sale el señor. Aquí nos tiene esperando. No, no, no. Está lejos en la sala. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No, no creo. La Karol ni sabe jugar. A ver, entre estos dos va a estar el último lugar. Sí, sí, mucho texto. Vamos a ver quién gana. Te apresa la pata, ¿verdad? ¿Quién va a ganar, Sofí? Yo. Luego ella comenta, aún me pones nerviosa. Claro, piensan que fue porque estaba con César. Y lo que sí están en... Yo, yo esto lo siento coqueteo. Yo no sé ustedes, pero yo acá lo siento coqueteo, coqueteo al mango. Miren, le pregunta, ¿somos amigas? Hola, Guadalupe. Hola, Guadalupe. ¡Ah, ya! Parece reina del carnaval. Padre, acá la manita. ¿Qué quieres que haga, güey? Ya, yo también. Ah, ya, a ver, ¿qué tal? ¡Epa! Broma, si somos amigos. ¿Qué puso? ¿Ya está aquí? Claro, el tapé está en las patas. ¿Qué decían? Ah, sí. Ah, ese no. Sí son amigos. ¿Cómo te gusta Carolina Herrera? Espérate, pollo. Ah, el amor, el amor. El amor es su lado. ¿Qué onda con ustedes, güey? Cántale, cántale como Romeo. Yo voy contra... ¡Ah! Carolina es como una luna. Oigan, no teníamos a mí. Ay, Dios mío. Güey, me doyó la cabeza. Una Carol, no, no aceptó. A ver, Carolina Herrera, acepta. Dice, Carol no puede unirse. Ok. Amigo, discúlpeme, pero yo lo siento coqueteo. Igual el César está haciendo lo que quiere. Acaba de hacer el 24 horas con la Kim. Dice que va a hacer el 24 horas con la Katia. Yo no sé. Lo que sí están contentas las chicas de las Rico Rico porque Carol G las reposteó. Las puso en su TikTok. En una coreografía que hicieron bien por ellas. Vamos a continuar con la nueva amiga de Augusto. Nicole se llama la chica. Bueno, yo les pregunté. ¿Qué tanto era el hate, amigos? Por favor, explíquenme. Aquí nuestra amiga Rosa Isabela me escribió y me dijo. Mira, Tefa, te voy a contar. Resulta que la chica en un live había dicho que ella era como que la más conocida de su país. Incluso que Fernan Flow y todos los demás que son muy conocidos con muchos más seguidores. Entonces a la gente como que no le gustó mucho que la chica esa no tuviera humildad. No le pareció. Y empezaron a tirarle hate. Como que la más conocida, la más conocida, la más conocida. Y ya como que ella está acostumbrada al hate. Porque cuando le preguntan. ¿Vas a hacer una colaboración con Augusto a pesar del hate? Ella dice. Sí, claro. No me importa. Volverías a colaborar con Augusto después del hate que se vino. A mí el hate me vale. Y la verdad es que los comentarios que recibí míos eran buenos. Si nada es lo de menos, ¿saben? ¿Cómo te llevaste con Augusto y si volverán a colaborar? Súper bien. Nos llevamos súper, súper bien. Y claro, obvio. ¿Colaborarías con el rock? Sí, obvio. Además andan en comentarios y en likes. Nicole, anda a ver a Augusto. Queremos más colaboraciones juntos, please. Like. Basado en hechos reales. Like. Cuando te cuentan que hiciste en una fiesta. Esto fue cuando se fueron a la fiestita. Estuvieron juntos. Y él le comenta. Vente. Vente para dónde. Para Los Ángeles. Creo que está ahí, ¿no? Ay, mi Dios. Mi Dios. Es que a Augusto no se niega el amor si no escuchen esto. Jamás me voy a cerrar el amor. Amar y que te amen. Es tan lindo. Necesito una compañía para el gym. Solo no se me dan las ganas. El tweet anterior es porque necesito amor. ¿Lo quiere encontrar con Nicole? ¿Pero no tenía novio? Luego coloca esto. Sí, sí. Ya te vimos. Entonces probablemente puede ser para I am fair. Porque tiró el peluche y todo lo demás. Y da la casualidad que él encontró un peluche parecido en un life. No, estas son casualidades de la vida. Y también lo quiso tirar por ahí. No, pero está. Mira. Mira que me encontré acá. A ver si este se puede tirar. A ver. A ver. Bicho culiado. Siempre hacía ese bicho feo. Les voy a decir la verdad. Cuando ya la gente termina y está que se tiró en directos. A mí me encanta. Me parecen muy graciosos. O si no, también puede ser porque I am fair se borró el tatuaje. Bueno, se lo ocultó, ¿no? De otra manera. Y con esto pasamos a la sección al chile sí. ¿Saben lo que pasa? A la fair no le gustó el baby Yoda del Augusto. Pero sí le gustó el baby Yoda del Rod. Es más, lo recordó. Y no solamente recordó al peluchito. Esto no es un peluche. Es como más duro, ¿no? Si no, también recordó unos aretitos de baby Yoda que le regaló el Rod. Ah, pa' que vean. Ah, pa' que vean. Luego, pues, fue el cumpleaños de la Meli Panda y la Fer le puso un saludito. Feliz cumpleaños, Meli Panda. No sabes lo importante que eres para mí. Eres una persona maravillosa y espero que nadie te haga pensar lo contrario. Espero verte pronto y que la pases genial. Son nueve meses desde que te conocí y para mí fue una de las mejores amistades. Se quiere llevar bien la chica. Así como que se quiere llevar bien también con la Aileen. Ya se comenzaron a seguir las dos mutuamente. Y nadie no sabía, pero ¿Aileen se había ido de las redes? Dice que ya regresó con fuerza. No sabía, lo siento. No, la verdad es que necesitaba alejarme un poco de las redes sociales y pues también del celular. Pero pues perdónenme por no avisarles con tiempo. Soy como ese chico que desaparece un mes y después regresa de la nada y tú lo perdonas y aún así lo sigues queriendo. Y bueno, pues la Aileen Fer anda buscando un príncipe. Ya que estaba por Disney, dice voy a buscar a mi príncipe. No es por nada, mana, pero el a gusto sí parecía a tu príncipe. O sea, te lo voy a decir de todo corazón. Parecían estos de... Ay, ¿cómo se llama esta película? La Rapunzel, pues la Rapunzel. Pero ya, pero ya lo superé, ¿ok? Y bueno, la cosa es que le dicen en Mazatlán y le ponen like. ¿Y qué? Pero ¿qué puede ser? No sabemos. Pero calmen, porque también le dicen en Chile y también le ponen like. Ay, también, ¿qué podría hacer? Ya saben, ¿no? Los chicos le están tirando ahí maicito a La Aileen Fer. Mientras tanto, pues en el Disney se encontró con una fan. La fan se puso a llorar, amigos. ¡No, pero no! Al parecer va a ser música otra vez, porque ya tiene canciones. Yo estaba escuchando, tiene sus canciones, La Fer. Y ya en su casita estaba haciendo karaoke, canta bonito. Pero le estaban tirando los indirectos. Ay, esas canciones son para tu ex. Dijo, no, 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 manos. ¿Qué canción puedo cantar? Ya me cancé. Ah, no, porque ustedes me van a dar diciendo, ay, Dolida, Dolida, Dolida. Y no, 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 no. Para canciones que sean normales, porque también, si canto una canción, van a decir, indirecta, indirecta. De Dolida ni de todo lo que ustedes me dicen. Y ahora ya no puedo subir contenido, gente, de nada, porque ustedes por todo me critican. Ya no puedo hacer nada. Cada tren que hago, tengo que ver bien lo que dice la canción, porque si no, un nada. De Bad Bunny. Ay, es que saben cuál me gusta a mí, si estuviéramos juntos. Pero si canto esa canción, van a decir, ay, es indirecta, es indirecta. Es que no es por nada, pero cuando la gente canta, en los karaokes, la mayoría canta canciones románticas. Creo que los que saben cantar, pues ahí se expresan y le sale mejor la voz. No es mi caso, obviamente. Pero yo siempre he escuchado que la mayoría canta románticas. Y por ahí dicen que extraña los tiempos pasados. Esto no lo puso ella. Ella solamente dijo que extraña, o sea, su vida de enero, febrero. Su vibra. Pero acá dicen que extraña a Aileen y al Rod. Oigan, estaba viendo mis recuerdos de enero y febrero. Y de verdad que siento que mi vibra, mi energía, mi esencia, estaba todo tan lindo. Yo era tan feliz. Ahora como que no sé, tal vez el pelo negro. Pero tendré que volver a ser rubia. Mentira. ¿Será por volver a ser rubia? Ah, mentira. No, ya no puedo ser rubia. Aunque intente, no voy a llegar a ser rubia. Porque ya, el negro es imposible de quitar. Como yo les dije, pues se quitó el tatuaje. Se lo tapó la de Anfer. Ya se olvidó de Laguz. Y este videíto que encontramos, que ha tenido un poco de críticas en los comentarios, es porque ella dice que sí se podría operar algo del cuerpo, que sí se lo podría cambiar. Operarte algo de tu cuerpo. Sí, la verdad es que sí. Y hace como dos días soñaba, soñé que me opere. Entonces es una señal. No me gustaría ponerme de todo, 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 todo. Nada, mentira, tampoco tanto. Me gustaría ponerme... Y hacerme una marcación. Para que se me vea mi abdomen más bonito. ¿Y ya? Tus pestañas son muy grandes, sí. La crítica viene es que porque está chica todavía, y ya se está operando desde muy chica, que debería esperar un poco más, que sea más grande, para que se hagan los retoquitos. Y ya se está operando. Vamos. 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 Vamos.